¿Quién eres? Este es Rafi. Bienvenido. Es palestino. Es mejor que drogarse. Otra vez, otra vez, otra vez. Te vas a hartar de esta familia de tarados. No se puede cortar papel cuando empieces a dar. A lo mejor soy lesbiana. El impacto del video. ¡Mamá! Esto no va a salir bien. Seres queridos. Tenéis que ser más normales. En 8 Madrid.